¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendido Oscura pero encendido Oscura pero encendido ¿Cómo se eligen las canciones que a la gente le gusta? ¿Cómo es el proceso para saber qué es lo que a la gente le gusta para darle a la gente lo que le gusta? Bueno, nosotros siempre estamos en las discotecas y miramos las canciones que están más populares en ese momento y así las elegimos y van al aire ¿En las discotecas? En las discotecas más populares Eso es interesante Tenemos una llamada Tú quédate aquí, no te vayas a ninguno A ver, inmediatamente una llamada ¿Cómo le estás pasando? Oscura pero encendida ¡Ay, Oscura! Tú sabes quién es este benemérito que tengo al lado mío? Claro que sé ¿Quién es? El discote más lindo del son 95 ¡Oye! Cuidado lo que tú haces No, 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 yo creo que estoy celebrando ¿Cómo te llamas tú? Linda Linda Entonces todo queda entre familias Pero de todas formas ¿Qué querías preguntarle a Jesús? ¿Querías preguntarle a Jesús si él es casado? No No, no estoy casado ¿Qué edad tú tienes, Linda? 21 ¿31? 21 Ah, 21 ¿Está todo bien? Te ha quedado perfecto ¿De qué color tienes el pelo? ¿De la cabeza? Todos los pelos los tengo rojos todos Roja natural Pero a mí es que me gusta el gordito que está al lado ¡Ah, te gusta, Lancelot! Lancelot, ¿alguna vez te imaginaste? Oye, él hasta ahora, Linda, lo único que tiene rojo es el sombrero que es medio rojo Está loco por conseguir un, aunque sea una peluca de pedrín de jayalía para ponerse rojo Nunca le había dicho nada de que él es un manicero ¿Lancelot? Sí No, pero espérate, espérate Vamos a hablarle una cosa, Linda No me llames, si quieres hablar con Lancelot, llamar al segmento del manicero Pero aquí está Jesús Salas No, Jesús, Jesús, no eres casado, ¿no? No, soy casado, estoy buscando ¿Estás buscando? Estoy buscando, sí Ah, bueno, ¿y qué edad tienes? 20 años ¿Tú estabas despierta hace 15 minutos atrás, ¿bien? Acaba de sintonizar ahora ¿Oíste? Tienes una voz muy bonita Gracias Ceci Ceci, muy bien ¿Y cómo tengo la voz yo? Tú la tienes oscura, pero encendida ¡Eso! Oye Siempre encendida De verdad que sí Y ya que estás aquí, suscríbete al canal, dale like al video, déjanos un comentario Y mira en la descripción cómo seguirnos por todas las redes sociales